Sí, de vuelta nuevo espectáculo, nuevas carreras, tenemos este sábado, el domingo que viene hace Cepillo, el 12 y el 28 Gastón de vuelta, digamos, la gente lo está acompañando, los galgueros lo están acompañando, digamos, con lindas carreras, digamos, están haciendo muy lindas carreras, alrededor de 20, 22, 23 carreras, lindos clásicos, se están jugando, los muchachos que organizan, así que están clásicos buenos, a donde la gente viene y, bueno, la gente muchas veces paga una entrada para ver el espectáculo bueno. Este fin de semana, particularmente, ¿quién lo organiza? Gastón, los chicos romeros, digamos, entre todos los muchachos, hay una mano entre ellos, por ahí lleva el nombre de uno, pero, digamos, ahí atrás de eso hay un montón de muchachos que son los que organizan, digamos. Así que, digamos, está Gastón, los chicos romeros, Macite, el Colorado, el Carlito, digamos, ellos trabajan entre esos cuatro, trabajan ellos, digamos, una vez cada uno allí, pero entre ellos se las arregla y hacen las carreras. Bueno, justamente, ya Villa Rosario se formó como una plaza para las carreras. Sí, 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 nosotros en Villa, gracias a Dios la Virgen, con el tema que tenemos muy linda pista, muy lindo predio, que cada día lo estamos mejorando mejor, queremos, tenemos a futuro, digamos, soñar con algunas cosas, digamos que queremos poner, hacer un tingladito el techo ahí para que tenga reparo la gente cuando llueve, cuando hace mucho calor, hay muchas cosas, pero esto necesita plata, ¿viste? Pero de a poco se va haciendo, gracias a Dios la Virgen, ahora los muchachos están aportando algo para ir haciendo las cosas. Ahora, el lunes arrancamos con la ayuda de la municipalidad y, digamos, y nosotros vamos a desmontar todo lo que es desde donde hace el cruce de la Ruta 10 hasta la puerta del canódromo, hasta la puerta de la entrada del canódromo, y creo que después, no estoy seguro, pero creo que algo habíamos hablado con la Intendente, digamos, en una reunión que hicimos hace bastante en el canódromo, y con el Secretario de Gobierno, creo que ellos van a continuar hasta, digamos, limpiar todo lo que, la parte del hipódromo, digamos, siempre hablamos sobre la ruta, ¿no? Digamos, todo ese monte que hay, para tener la entrada de Villa Rosario linda, limpia, que se vea que es lo que hay, porque por ahí estamos a las escondidas, nosotros no tenemos nada, nosotros los galgos no tenemos nada que esconder, más que por ahí algunos rumores sobre el tema de los galgos, pero eso nosotros, el día que salga alguna ley, bueno, la cumpliremos, como en todos lados, pero hoy no tenemos nada y está todo de día. Bueno, justamente, esa es una de las mejores, entonces, que se está haciendo en el predio, pero también están trabajando lo que es en la pista. Sí, sobre el suelo, sobre lo que es la pista, también estamos trabajando, se le han hecho aproximadamente 200 metros de tierra, digamos, lo hemos hecho en conjunto con la municipalidad, que siempre nos da una mano, y estamos muy agradecidos, gracias a la municipalidad, digamos, no vamos a nombrar uno, porque siempre con ese nombre se nombra la municipalidad, el intendente y para abajo toda la Secretaría, que siempre nos da una mano, digamos, en lo que necesitamos, con herramientas, y no solo la municipalidad, también gente anónima de esto, digamos, en el caso de José Cavallo, que siempre nos presta la herramienta, que no tenemos problemas con ninguna gente, siempre nos prestan algún tractor, alguna máquina, bueno, ahí están siempre ellos, que siempre les decimos que vayan a comer una empanada, por lo menos, pero desinteresadamente ellos hacen esto, ¿no es cierto? Bueno, les gusta esto, bueno, y siempre invitamos a la gente, que vayan, que vean eso, que no es tal como se dice, digamos, es lindo, es familiar, se cobra una entrada de 100 pesos, digamos, que va una parte para el canódromo, que siempre vamos haciendo algo, con eso que se va dejando un 12% que se deja ahí, se va haciendo algo, que yo lo manejo eso, digamos, que no es gran cosa, oíste bien, hoy día hemos tenido mucho gasto con la tierra, y queremos hacer un alambrón nuevo, queremos hacer, digamos, todo se mueve con la plata, sin la plata no se mueve nada. Y que todo queda reflejado en las distintas obras, o mejor, que se va haciendo en el lugar. Seguro, seguro, queremos una obra, la idea nuestra con el desmonte este que vamos a hacer, es poner asadores, poner mesa, para que no solo que pare el galguero y disfrute, sino va pasando cualquiera que venga pasando por nuestra ruta, y bueno, ahí ve esto, ahí que pare, quiere descansar, lo que sea, ahí va hasta, siempre tenemos, lo que queremos es tener limpio a eso, más hoy en día como está en parte de la inseguridad, tener limpio, viste, porque inclusive a nosotros mismos lo sucede, como sucede toda la inseguridad que hay en el país, y bueno, no somos ajenos a eso, siempre lo siguen rompiendo, robando, los otros días no tienen más que robar, lo robaron la lona, una lona que tenemos, ustedes fijen, esa lona que ponemos para que los perros no pasen, bueno, nos quedamos sin lona ahora, así que bueno, estamos sin lona ya, ya no tienen más nada para robar, te rompen, digamos, no sé, bueno, es la inseguridad que estamos viviendo en el país, digamos, así que por eso mismo queremos desmontar ahí para también tener un poco más la vista de todo, que el que vea algo que por ahí avise o diga, che, están rompiendo esto, rompen los pocos, el tema alumbrado es carísimo, siempre los viven rompiendo, cada vez que tocamos eso son 15, 20, Luca, para tocar las lámparas, la cooperativa, bueno, está bien, ellos los cobran, lo que es, porque nadie te hace nada gratis, viste, como esto, y lo veo perfecto, ahora no más tenemos que, queremos alargar la pista, la queremos llevar más contra el Ruta 10, para hacer carreras largas, creo que el 28, Gastón se quiere jugar con unas carreras largas, así que queremos para el 28, vamos a ver si tenemos la suerte, y si llegamos a colocarle al hombro, que le faltan 4 columnas de poner. Bueno, Roque, entonces este fin de semana, a partir de qué hora, más exactamente el día sábado, a qué hora estaría arrancando, y cuántos clásicos va a haber? Clásicos, va a haber 2 clásicos, 2 o 3 clásicos, siempre hace más cita ahí que con el Gastón, y van a correr aproximadamente unas 20 carreras, 18, 20, 21, seguro, y van a arrancar tipo 11, media, 12, y bueno, como siempre, sabemos que hay que hacer cosas tarde, porque tenemos el privilegio de tener la luz, así que bueno, el hombro lo tenemos, y esperamos a la gente que vaya, que vayan a conocer y a comer un empanado, un choripán, y a ustedes también los esperamos, como siempre.